¿Cuál fue el último contacto que tuvieron con los fiscales, los investigadores de la causa? ¿Cuándo fue? Yo hace unos 15 días hubo un contacto por Facebook de una persona desconocida que nos contactó a mi hermano y a mí. Estuvimos en la casa y aportó unos datos bastante importantes. Lo convencimos de que declare, fue a declarar, pero a mitad de declaración no quiso dar un nombre. Lo conseguí de otra manera, que me arrepiento y le pedí perdón, pero está dentro de la gente que yo siempre sospeché. Son cuatro personas con nombre y apellido. Yo pasé fotos, audio, grabaciones, número de teléfono a Fiscalía. Y la secretaria de la Fiscal, hace poco fui, yo le pasé todo, 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 todo. Todo lo que tienen se lo pasé yo y mi hermano. Y me amenazó de que si yo interfería en la investigación iba a ir preso encima, cosa que me cagué de risa, pero al margen. Y no fui nunca más a Fiscalía, nunca más. Excepto hay una persona que le quiero agradecer porque mi problema, y le expliqué a los primeros secretarios, uno era Zárate, después tuvo Victoria Sosa, después tuvo un tal Iván, Francisco Pagé y ahora Ivana Maldonado. El tema mío era, no que me digan lo que están haciendo, pero que me tengan un poquito enfermado para, informado, para calmar mi ansiedad, nada más. Fue una cuestión de personalidad. Y el único que tuvo esa compasión fue Francisco. Ahora, la secretaria que está ahora, no, nada que ver, nada. De los nombres que aportó o que usted sospecha, ¿hay alguno que existe? ¿Está imputado actualmente? Yo creo que está dentro del entorno familiar. Yo creo que está dentro del entorno familiar y muy cercano todo. Muy cercano porque me cierran un montón de cosas. Si alguien me explicara cómo encontraron las medias ahí adentro, dobladitas, hechas un bollito, se hicieron un montón de pruebas para ver si se podían sacar esas medias, con medias sintéticas, con medias de hilo, era imposible. Si a mí me explica alguien cómo sacaron esa medias de ahí, y dejo de pensar en lo que estoy pensando. Castano, usted dijo que había audios y demás. Sí, lo grabé yo a una persona, lo grabé yo. ¿Anteriores o posteriores? Ahora, hace poco, hace un mes, hace un mes, un mes y medio. Aporté audios, aporté grabaciones, mensajes, nombres, apellidos. Se está investigando en eso, no hay duda. Pero bueno, yo apunto para ahí, yo apunto para ahí, es mi teoría. ¿Son las sospechas iniciales de usted? ¿Cómo? ¿Son las sospechas iniciales de usted? Sí, sí, el entorno de siempre, porque hubo un montón de cosas que no cerraron nunca, nunca, nunca. A mí no me cerraron nunca. Encontrarse a Lujana a las 4 de la mañana, con guantes, sin linterna, a 50 metros del árbol, la vieron 5 guardavidas y una jefa de guardavidas, Victoria Carranza. Encontrarse a las 4 de la mañana, a 50 metros del árbol, y decirles que no sigan, porque no, no, yo ya anduve revisando ahí. Y los chicos se asustaron y se vuelven, y ellos encontraron sangre ahí. Sangre que fue lavada porque con Julio, Julio Varelier, y mi hermano ahí estuvimos, pero dando vuelta a la montaña, nosotros no vimos nunca sangre. Y 6 personas vieron sangre ahí, donde se encontraron con Luján a las 4 de la mañana sin linterna. Cosa que la policía del CEP le había pedido dos veces que desaparezca el lugar, y nunca dio bola. Y él encontró la sangre justamente. ¿Cuál cree que fue el motivo de esto? No sé, los broncas. Hay una persona que sospeché desde un principio, que recién ahora lo están investigando, y bueno, no quiero dar nombres porque no conviene dar nombres. ¿Es uno de los imputados? No, él justamente no. Desde un principio yo pedí información de que le investiguen a esa persona, ¿viste? Y no nada, nada. Ellos tienen una línea de investigación y yo tengo la mía. Si me equivoco, yo no soy policía, pero no nacían así. Es que hayan cambiado tantas veces los secretarios. Eso complica toda la investigación, porque hay que empezar de cero cada vez que cae uno. Eso yo no sé si es muy normal en una causa como esta. Bueno, respecto a eso, yo le pregunté a la fiscal hace unos meses cuando entró Ivana Maldonado por qué habían cambiado a Francisco, y me contestó para cambiar aires. Nada más que eso, para cambiar aires. Cinco secretarios hubo, y yo con Francisco tenía una buena relación, y a partir de ahí, bueno, nunca más nos conectamos, nunca más nada. O sea, desapareció. Y me mintió un mes, que en dos días volvía, yo iba a los dos días. No, llego en dos días. Un mes me tuvo así hasta que hice un poquito de lío ahí en fiscalía, y me dicen la verdad de que él no estaba más en el caso, que estaba Ivana Maldonado. No tenía idea de nada, se tuvo que poner a empezar a leer todo de cero. Fue antes de las fiestas. Nada, no tenía noción de nada. O sea, empezar de cero. De cero. Siguen recibiendo, como nos contó hace 15 días, datos sueltos que le permitan... Llega usted, ¿no? Hubo un dato suelto, que es el que te cuento, que un muchacho nos contactó, hablamos, nos dio nombres, apellidos, nos dio un montón de cosas, y yo pasé todo a gente de policía judicial, a fiscalía. Decían que había un ADN que habían encontrado, que no tenía rostro, digamos, que no tenía identificación. ¿Cuándo? Eso es lo que señalaban en los últimos días, que había un ADN que... Ahora, en estos días, yo no estuve acá estos días. Pero, no, la verdad que no tengo idea de eso. Se hizo un ADN hace poco, de un tal Ríos, que abría puertas en el Banco Nación, y hicieron ADN, y nada. Nada, y aparte, ellos están buscando otra cosa, y digo, si están buscando otra cosa, ¿por qué le hace su ADN a un cualquiera? ¿Cuál es la hipótesis que maneja la fiscalía? ¿La fiscalía sigue estando, la investigación sigue estando a cargo de Alcantara Gilman? Y la mayoría piensan que fue una violación al voleo, y yo, por lo que hablé con mucha gente, de médicos forenses, policías, psiquiatras, un violador, te da un golpecito, te viola, se suben los pantalones y se va. Un sicario, un sicario, hace su trabajo y se va. Esto no, esto no fue un sicario, ni fue un violador. Para mí, yo creo que no fue un sicario, no lo mandó nadie, lo hicieron un grupo de personas, porque de la manera que cubrieron el cuerpo, y escondieron la ropa, y aparecieron las medias, un sicario no se toma tanta molestia. Y mi pregunta era, a la gente, esta psiquiatra, ¿y por qué dejaron ADN, CM, en piel? Dice, porque pensaban que no la iban a encontrar. Estaban jugados con eso, estaban re seguros, entonces no se cuidaron. Y un sicario no hace eso, hace su trabajo, cobra y se va. O sea, usted piensa que fue más de una persona. Sí, sí, yo no tengo duda. Uno solo la violó y la mató, quizás. Pero hubo un par que ayudaron a tapar el cuerpo. Ayudaron a tapar el cuerpo, porque unos 500 metros antes del árbol, con Julio Varelieri y mi hermano, en un sector del camión encontramos, yo encontré sangre abajo de una paja brava, una hojita con sangre, y ahí, yo pienso que el cuerpo estuvo ahí primero. Y después la llevaron para el árbol. ¿Usted sigue subiendo la cruz? Sí, lógico, siempre, todos los días, casi todos los días. ¿Está acercado ahora el acceso al lugar? El cerco entra cualquiera, el cerco es una payasada. O sea, es un cerco para que no pasen animales, pero un humano pasa por abajo el alambre como... O pasás por abajo, yo entro por abajo. Tengo permiso de la dueña a la aerosilla que puedo entrar cuando quiera. Y voy, pero entro por abajo. Yo no me registro. Hay un montón de senderos que suben por la calle La Rioja. Entra cualquiera, entra cualquiera. Alicia, ¿usted comparte lo mismo que nos comentaba recién Castana? No, totalmente opuesto, pero bueno, cada uno piensa como puede, como cree. Para mí fue al acecho. Capas se conocieron y tuvo que, cuando vio todo el despliegue en la montaña, ese día, que nosotros no estábamos, estábamos de vacaciones. Pero el día miércoles, gracias a todos los de Carlos Paz, salieron a buscarla. Y bueno, eso también fue un error, ¿no? Porque se taparon un montón de pistas, pero agradezco igual. Y creo que ahí, la persona que lo cometió, a lo mejor, tuvo que esconder todo lo que hizo para que no la descubran. Porque sí, en realidad, se la tapó como para que nunca en la vida la encontráramos. Pero creo que fue... Si hubiera llovido el día siguiente a encontrarla, no se la encuentra nunca más. Porque la tierra, pastos, agua, mugre, iba a tapar el árbol, las piernas la encontramos nunca más. Perdón. Alicia, ¿y qué piensa de la causa que todavía no está resuelta? Que desde los primeros días se hizo todo mal. Todo, todo mal. O sea, no se cerró la montaña, los turistas seguían subiendo, no se rastró el teléfono como se debería haber hecho. Tenían mal el número del teléfono de ella, cuando le preguntaban, porque nosotros los familiares la seguíamos llamando y hasta la 6 de la tarde sonaba. Bueno. ¿Y la cadenita y las pertenencias nunca? Nunca ninguna pulsera de ella y se tomaron la molestia de cortarlas, porque ella siempre decía me van a tener que enterrar con todo esto porque no le salían. Ni las cadenitas, ni las zapatillas, ni el celular. Nunca se encontró nada de eso. Alicia, ¿cómo se encuentran sus nietos? ¿Cómo están ellos? Yo estoy dedicada plenamente a ellos. Por eso salgo muy poco en estos medios. Ellos están bien, están muy contenidos, muy contenidos por su papá, su otro abuelo, los maestros, las mamás, todos. En general, vivimos para ellos, para que ellos se sientan bien y felices, ¿no? Pero bueno, de vez en cuando preguntan sobre su mamá. Y creo que todo esto, lo principal de que se sepa quién fue, es para tranquilidad de ellos. Es tranquilidad en que los acusados no tengan nada que ver el 100% y saber quién fue. O sea, lo primero, a mí, lo más importante en todo esto es encontrar el dueño del famoso ADN que se tiene de ellos. Eso es lo más importante para mí, para poder acusar a alguien. ¿Van a participar el domingo de la marcha? Por supuesto. Hemos participado en todas las marchas, pero en forma, no llevando al frente la bandera, sino atrás. Pero hemos ido a todas las marchas. Entonces comparten esto, ¿no? De hacer las marchas siempre. Sí, compartimos y pedimos a Carlos Paz que por favor nos apoyen. Esto no es solo por Andrea, como siempre decimos, sino por todas las mujeres que quedamos. Y por todo lo que sigue sucediendo. O sea, esta persona está suelta y no queremos que vuelva a pasar a nadie. ¿No creen que se fue de Carlos Paz o de estas personas? Sí, puede ser. O que se fue, o que no está más, o que la fueron. ¿Qué sabemos? Todo es una investigación. Siempre digo, crimen perfecto no hay, pero por ahora no aparece nada. ¿Quién es el que tiene el error o por qué? No sabemos. ¿Querías agregar algo? Sí, lo que decía Alicia con respecto a la gente que se hizo todo mal al principio, sí se hizo todo mal. Pero yo ya no sé si es por incompetencia o por corrupción, ¿no? Porque el que haya entrado tanta gente, los desastres que se hicieron ahí se habrá perdido muchísima evidencia. Se dio de baja el teléfono celular, que el fiscal me dio autorización a mí para dar de baja. Después me lo reclamaron eso, pero el fiscal me dio autorización. Cuando se encuentra el cuerpo de Andrea, dejan una custodia, después que se llevan el cuerpo, dejan una custodia cuidando el lugar como corresponde. Cuando vamos al día siguiente, habían cortado todos los árboles de alrededor de donde estuvo enterrada y se hicieron una choza para pasar la noche. Obviamente, cualquier evidencia que podía haber habido desaparecido. Hoy, a cinco años, yo creo que ya no se trata de un crimen al azar. Yo creo que acá hay algo más. Se ha hablado que hasta se usó el crimen de Andrea para tapar el caso de Sánchez también. Tampoco me estrenaría, pero hoy por hoy no me llama la atención nada. Creo, sí estoy seguro, que hay un pie pisando la causa acá. Alguien con poder en la causa tiene que haber, no puede ser que no haya nada. Y esto que hayan cambiado tantos secretarios en la fiscalía, que se haya investigado totalmente mal al principio, que haya habido tantas irregularidades, creo que eso está mostrando algo. Estamos acostumbrados en este país, en el caso de Almazo, y un montón de casos más que ensucian toda la causa para tapar evidencias. Creo que acá está pasando lo mismo. Demasiado tiempo, cinco años para que no haya nada.